Los ciudadanos que se las agradecemos porque nos insistían mucho de la importancia e urgencia de poder empezar con este programa de baseo. Después de haber agotado los tiempos administrativos legales que nos permite la ley, ya se tiene para el día de hoy la posibilidad de arrancar este programa debido a que tenemos por supuesto muchas calles en pésimas condiciones. Desafortunadamente el 60% amigas, amigos, el 60% en muchas ocasiones del asfalto en nuestra ciudad se encuentra en malas condiciones. Y es por eso que estamos iniciando, como nos comprometimos en el arranque de este gobierno a trabajar con decisión, con determinación y en un programa tan importante como es el del bacheo en el cual en esta primera etapa nosotros vamos a quitar, calculamos más de 42 mil baches. Esta inversión va a ser una inversión de 31 millones 774 mil 290 pesos. Repito, en esta primera etapa que es de aquí a fin de año, estamos invirtiendo 31 millones 774 mil 290 pesos. Estaremos bacheando en cuatro cuadrantes en la ciudad, hemos dividido a la ciudad en cuatro, pero pues estas molestias son para tener un beneficio permanente. Pedirle a los medios de comunicación que sean el conducto para que los ciudadanos puedan reportar los baches a los siguientes números. Hemos implementado también un número de WhatsApp de manera provisional y el número de WhatsApp es el 22 15 87 49 85. Repito, el número de WhatsApp es 15 87 49 85, por supuesto percibiendo el número 22. Y también al número 072 estaremos recibiendo los reportes. En las redes sociales, que también ahora son un reporte, un medio importante de reporte, en arroba buzón ayuntamiento, en arroba puebla ayuntamiento, en arroba infrapue y en Facebook en arroba ayuntamiento de Puebla. Vuelvo a repetir los números de contacto para reportar los baches. Número de WhatsApp, 22 15 87 49 85 y al número 072. Y en las redes sociales del ayuntamiento.